Tú y yo siempre hemos sido como una sola persona Porque fuiste tú el que me enseñó lo que es el amor Y es lo que nos separa Sabes tú de la Rondina 3 de mi vida Puedo estar harto de hacer muestra de la virtud Ser un besoro o estar triste o sencillamente querer emborracharme Un hombre puede cansarse de pronto de la repetición De las palabras, de los libros De la gente, de todo Como es estéril y dramática la soledad La soledad en medio de la gente